Música Medellín como pocas ciudades en Colombia cuenta con 886 escenarios deportivos públicos En todas sus comunas y corregimientos Todos por ahora permanecen solos y sin el uso para el cual fueron creados Debido a las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 Uno de ellos, el más grande de la ciudad Luego de la unidad deportiva Tanacho Girardot Es la unidad deportiva de Belén Llamada Andrés Escobar Saldarriaga En honor a este caballero del fútbol Otra víctima de las violencias y las intolerancias que atraviesan este territorio Música Es un gran complejo de cuatro canchas de fútbol sintéticas Una cancha de fútbol natural Una piscina Dos placas cubiertas Una placa polideportiva multifuncional Una pista de atletismo Una placa de microfútbol Un gimnasio y un parque infantil Entre otros espacios para el deporte y la recreación Hay para todos los gustos Todas las ligas Todas las competencias y todos los deportes Y como portón de esa unidad Aparece este complejo verde Una moderna bolera Ajustada para los Juegos Sudamericanos 2010 Sus espacios Sus espacios Su diseño Su infraestructura Sus 16 pistas Sus materiales de construcción Sus apoyos técnicos Es decir, todo Lo hace una de las más completas del continente Aunque por ahora Permanece solitaria Bien cuidada Pero solitaria Pese a que uno de sus encantos Es que en tiempos normales Cualquiera puede reservar Y jugar allí de forma gratuita Si, escucho bien De forma gratuita Y volviendo a la unidad Hay que recordar que es una unidad De escenarios deportivos Para la práctica recreativa y profesional Algunos de ellos Renovados como esta llamativa Pista atlética Acondicionada con todos los requerimientos técnicos Y este gimnasio al aire libre Tan dotado y completo Como los mejores de la ciudad En tiempos habituales La práctica del deporte Y la actividad física aquí Son masivas La unidad es el eje central De lo que se llama El Distrito D Un proyecto en el que La alcaldía de Medellín Invirtió casi 9 mil millones de pesos Para conectar la infraestructura deportiva De las comunas Guayabal y Belén En especial La de este complejo Con la de la unidad deportiva María Luisa Calle La pista atlética Del aeroparque Juan Pablo II Y el coliseo Carlos Mauro Hoyos Venir a la unidad Es un parche Como dicen algunos No solo por la adrenalina Que brota del cuerpo Sino por el encuentro Con los amigos Con el vecino O con la vecina Con el competidor Y con un espacio Que brinda salud Recreación Deporte Y sobre todo Mucha tranquilidad Es un lugar para todos Porque niños Adultos Adultos mayores Deportistas de élite Y aficionados Y hasta curiosos Caben aquí En una sincronía Que solo la permite El deporte Y la recreación Y es un espacio De ciudad De una ciudad Que también espera Con calma La hora de ponerse Su mejor pinta Como diría El gran basquetbolista Michael Jordan Simplemente juega Diviértete Disfruta el juego Y el juego Y la diversión Por ahora En este escenario Solo hacen una pausa ¡Gracias!